Se reunieron los poderes con Rusia. Hoy Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi están reunidos, convidados por Vladimir Putin. Esto es un nuevo orden mundial. By the way, hay unos escenarios bien, bien fuertes que están pasando en Corea y es evidente que el bloque del BRICS está buscando destronar al dólar. He invitado hoy al profesor José Morinelli González a que esté con nosotros. Él, además de dar las clases de este tema, además de ser un ávido lector del tema, es una persona que, como yo, nos interesamos en estos temas que puede ser que un día nos faltan por el medio y que en las islas tienden a ser bastante ignorados. Profesor, yo sé que hay muchos temas que hablar y sé que hay otros asuntos que discutir, pero ver que está esta realidad ocurriendo donde India y China, que eran enemigos, se han acostado en la cama política juntos. Los que eran enemigos de frontera, donde había posibilidad de guerra continua, ahora llegan a acuerdos evidentes. Corea del Norte está enviando soldados a Ucrania para ayudar a Vladimir Putin, ayudar a Rusia, a la Rusia. ¿Esto es un nuevo orden mundial oficialmente o todavía es una forma pírrica de demostrar oposición a Occidente, Estados Unidos, Europa? Ciertamente coincidiría con la definición de que un mecanismo de demostrar oposición no sé hasta qué punto es empírico, porque me parece que se ha coordinado de tal forma que quizás pueda tener un grado de éxito. Y digo eso en el sentido de que la unión entre muchos países, incluyendo Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica, que se han visto gradualmente enajenados del espacio internacional y de los beneficios de supuestamente suscribirse al orden mundial occidental, pues naturalmente han gravitado y han creado lo suyo y están buscando hacer eso a nivel de la moneda, buscando reemplazar el dólar como la moneda más fuerte en intercambio internacional. Pero más importante que todo, están buscando reemplazar la presencia estadounidense como el mediador principal de conflicto en la región. Y la gran evidencia que tenemos de eso es este acuerdo bastante inesperado, ¿verdad?, que se logró entre China e India en cuanto a sus fronteras. Y como bien usted menciona, a lo largo de la historia de India y de China ha habido una serie de luchas fronterizas que han tenido el riesgo de escalarse en guerras totales. Y por primera vez en mucho tiempo vemos un acuerdo donde precisamente se delimita qué áreas, en qué fronteras van a pertenecerle a qué países. Y eso lo que posiblemente va a suponer es que ahora India va a poder movilizar más recursos para militarizar la frontera con Pakistán y que China va a poder enfocarse en las fronteras occidentales y norteñas suyas. Así que lo que estamos viendo es que aparentaría que todos los recursos militares y económicos de estos países por vía de embudo está ahora precisándose en algunos espacios. Curiosamente, algunos de esos espacios siendo la misma guerra de Ucrania. Tengo conmigo aquí al frente un artículo de Bloomberg y un artículo de Wall Street Journal. El Wall Street Journal reporta hoy que hay unos drones, unos objetos voladores no pilotados, que están ahora mismo volando en zonas prohibidas de Estados Unidos, de las bases como Langley, Langley por si acaso es donde está la CIA, y zonas donde de repente uno esperaría que no haya aviones no pilotados o sistemas no pilotados, y recuerden aquel famoso globo chino de inteligencia que obviamente China sabía que lo iban a detectar. Y es evidente que China tiene sofisticación mucho más que eso. O sea, China, Rusia tienen un montón de satélites. ¿Qué es esto? Una forma flagrante de retar o de plantearle a Estados Unidos en una guerra emocional. Ayer la CIA, precisamente, saca a relucir que hay una intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos, particularmente contra Tim Walz, así que contra el candidato vicepresidente de Kamala Harris, que había ayudado originalmente a Kamala y que recientemente ha habido como una merme en eso. ¿Qué está pasando? O sea, esto es una forma de guerra más emocional que otra cosa. Yo creo que los fenómenos que estamos viendo en el presente siempre se han dado en los espacios electorales de la Guerra Fría hasta el presente, incluyendo el asunto de los drones, incluyendo el asunto de dígase, ¿verdad? Naves siendo detectadas en agua y espacios aéreos nacionales. Yo creo que estaba en la ocasión el número uno que se publica bastante abiertamente y segundo, que es utilizado como parte de las agendas políticas en la época electoral. Y yo creo que también aquí hay otra faceta bien interesante, y es que contrario a otras épocas donde la reacción instantánea hubiese sido explotar o detonar esto, ahora se está permitiendo la presencia de esas cosas. Así que también hay un posible deslinde de inteligencia por parte de ambos lados. Es decir, que quizás Estados Unidos se beneficia más de hacerles ver algo que ellos piensan que es correcto en vez de sencillamente defenderse militarmente ante este tipo de cosas. Al igual que quizás China y países como Rusia se benefician más de que Estados Unidos sepa hasta dónde pueden llegar con su aparato sin necesidad de incurrir en una violación a la soberanía de estos países. Es decir, que yo creo que estamos mirando un fenómeno que se lleva dando mucho tiempo, pero ahora a través de otro lente. Los lentes de polarización internacional, los lentes del mundo de la contrainteligencia, mucho más adelantado de lo que hemos pensado. Y pues por otra parte, los lentes de políticas electorales bastante extremistas y polarizadas a nivel doméstico. Que esto es algo que yo le comentaba también a un colega ayer, que por primera vez también en la historia estadounidense estamos viendo tan abiertamente los endosos internacionales formar parte de la discusión doméstica política. O sea, de qué presidente endosó a quién, de Vladimir Putin diciendo que le gustaría ver a un Donald Trump de presidente. Si también tenemos que cuestionarnos hasta qué punto ese tipo de endoso es genuinamente un acto de apreciación o, curiosamente, lo que llamaríamos un contraendoso, precisamente buscando facilitar la presencia de otra administración. Así que yo creo que estamos en una época política que se caracteriza como la época de la posverdad política, donde no importa tanto lo que se está haciendo y lo que se está diciendo, sino más bien la intención por la cual se hace y se dice. Entonces, la desdolarización de la economía internacional siempre se ha visto como algo imposible. Pero no es la primera vez que una moneda deja de ser la moneda de cuño mundial. En un momento dado, la libra era la moneda del mundo y después cambia el dólar. Obviamente, ha habido otras monedas históricamente que han sido aceptadas, pero ciertamente desde la era de la globalización, después de la primera y segunda guerra mundial, pues ha habido esas dos monedas, básicamente se han disputado la hegemonía global. Recientemente se ha dado a reducir que el 56% de las reservas mundiales están en dólares. Es decir, los países que no son Estados Unidos, las reservas que ellos mismos buscan sostener, las ponen en dólares, cosa de que en caso de alguna situación puedan, evidentemente, utilizarlo y que haya una confianza de que siempre el Banco Reserva Federal de los Estados Unidos y el Tesoro de los Estados Unidos va a honrar la promesa del legal tender. O sea, el que tiene un dólar en la mano, eso es legalmente vinculante. Sin embargo, Vladimir Putin y la economía internacional y diferentes actores internacionales están diciendo que al Estados Unidos haber convertido en parte de su estrategia de guerra la utilización del dólar como una arma, como un arma tan fuerte que sanciona a países a no tener acceso al dólar, como en el caso de Rusia, por ejemplo, y como la pasó a Cuba, por ejemplo, pues eso ha provocado que al utilizar como un arma, como si fuera una pistola, una bazooka, un cañón, un tanque, un F-16, el dólar va a provocar que otras monedas puedan sustituirle. ¿Realmente es posible en el mundo occidental o en el mundo global sustituir al dólar? ¿O realmente en la práctica? Eso siempre se dice, pero por lo menos desde los años 40 y 50, particularmente los 70 para acá, pues no es el hecho. Yo creo que la discusión de la divisa que se utiliza primariamente para comercio internacional y relaciones interestatales, es una conversación que se bifurca en dos ángulos. Primero que todo, la suscripción política al bando que provee la divisa, dígase el grado de alianza y estabilidad en relaciones que tenemos con Estados Unidos como proveedor de esa moneda. Y número dos, la practicalidad en el valor y en la cuantía estable antiinflacionaria del dólar frente a otros tipos de monedas. Que si otros tipos de monedas pueden surgir con un grado de garantía internacional que pudiera retar la del dólar, sí, me parece que es una posibilidad. Me parece que va a ser una batalla bastante cuesta arriba, pero eso solamente dependería, ¿verdad?, de apelar a la nacionalidad de tener otra divisa que sirva para esos intercambios. Ahora, yo creo que hay más la discusión de dolarizar o desdolarizar una discusión política, como bien sugiere el artículo, ¿verdad? Y la discusión detrás del dólar no es tanto de cuál es la mejor moneda para comercio internacional, es cuál es la moneda que está fuera del control de mi adversario a nivel inflacionario. Y a lo largo de la historia sí han ocurrido muchas veces donde bloques de países se separan de la divisa central internacional y crean una propia. Durante tiempos de Roma, por ejemplo, estaba la insistencia de utilizar el dracma, el florino, lo que fuese, pero eventualmente el imperio persa se ha salido para meterle un hoyo a la economía romana, acaba creando una moneda del mismo valor que fue, que acabó comiéndose los dulces de esto. Así que no es la primera en la historia que vemos una competencia de esos valores. Y yo creo que esto invoca la pregunta, le invoca la pregunta a Estados Unidos, ¿verdad?, de hasta qué punto están dispuestos a politizar y a militarizar la utilización del dólar como herramienta internacional al posible costo de la presencia de ese mismo dólar en mercados internacionales adversos? Yo, sin duda, sin duda, tras la guerra de Ucrania, esa ha sido la gran pregunta. ¿Hasta dónde el tesoro de los Estados Unidos, unilateralmente, va a decidir seguir utilizando el dólar? Porque si tú lo utilizas como mecanismo de guerra, estás poniendo en peligro el que surjan entonces otras monedas, pero no solo eso, sino que también puedes convertir entonces el dólar en un valor menor. Y si algo sostiene la economía de Estados Unidos es la estabilidad del dólar como valor internacional y como fuente principal de referencia a la hora de tu poder contrarrestar tu moneda. O sea, ¿cuánto vale mi peso mexicano? Pues, ¿cuántos dólares me dan a cambio de mi peso? Y eso es lo que hace el mundo entero. O sea, el mundo entero compara su rublo ruso o su jene o su joane por cuántos me cuestan. O sea, en el benchmark, la comparación es como decir ¿cuánto yo tengo que correr para lograr ganar el récord mundial del hombre más rápido del mundo? Pues lo que corrió Usain Bolt. O sea, Usain Bolt es la referencia, ¿verdad? ¿Cuánto yo tengo que...? ¿Cuánto vale o cuán lejos yo estoy de ser el más dominante? Pues, ¿cuán lejos estoy de Usain Bolt? ¿Verdad? Y eso es un ejemplo que creo que todo el mundo puede comprender. Pues lo mismo ocurre con el dólar. ¿Cuánto vale mi moneda? Pues mi moneda vale lo que me den. ¿Cuántos dólares me dan por ella? Y eso ocurre desde la moneda más rica del mundo que es el dinar de Bahrain que creo que la última vez que lo vi estaba en básicamente tres dólares por dinar. No sé si eso sigue siendo así. Honestamente, no chequeaba hace tiempo. Y básicamente, o sea, esa es la fórmula que se ha usado históricamente particularmente en los años 40 después del pacto Bretton Woods para acá. Si eso cambia, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos? Digo esto porque Donald Trump ha planteado bajarle el valor al dólar. O sea, Donald Trump ha planteado que como parte de las estrategias de exportación, Estados Unidos debería considerar bajar el valor del dólar para poder exportar más y que el mundo compre más productos hechos en Estados Unidos. Pues ahí tenemos una fórmula que apuesta más a la faceta más microeconómica de la economía estadounidense, dígase su capacidad de entrar en relaciones comerciales directas con actores privados. No obstante, y esto muchas veces no se discuta porque no es un tema tan atractivo como el de las compañías privadas, muchos de los clientes del dólar americano son precisamente estados que están buscando garantizar el valor de las divisas que tienen a nivel nacional. Y entonces el gran riesgo que tiene este tipo de movilización es que aparta un gran bloque, creo que es más de la mitad, ¿verdad? De la clientela estadounidense financiera por virtud de sanciones políticas. Y esto es una discusión que yo creo que se trasciende fuera de la discusión del dólar y se ve también en ordenamientos internacionales diplomáticos. Cómo es que muchos países, al igual que estamos utilizando el dólar para sancionar, están ahora utilizando también su participación en organizaciones internacionales para sancionar, dígase, amenazando de salir de algo si no se cumple la voluntad de esto. Es decir que, a nivel internacional, habían unos puentes diplomáticos que muchas veces evitaban el conflicto entre partes, dentro de ellos la garantía de los valores de las monedas primarias, la participación en organismos internacionales, el respeto a tratados de cesar el fuego, entre otras cosas, y lentamente todas esas tratas internacionales se están debridando. Y me parece que la causa de esa debridación se da por la política local, porque se ve como una forma fuerte por parte de políticos emergentes de sancionar a otros países sin necesariamente incurrir en sanciones militares o participación en conflictos y guerras y cosas así. Así que por esa línea, yo creo que este deterioro de los puentes internacionales responde también a la polarización y extremismo de muchas elecciones y políticas domésticas, incluyendo la estadounidense. Yo creo que el pacto de Rusia e India muestra, perdón, de China e India, al igual que Rusia, que eran normalmente enemigos, dicen expertos internacionales, lo recientemente leí en Foreign Affairs un artículo de esto, que el principal problema que estaba teniendo Occidente, particularmente Estados Unidos, era que países que no se llevaban entre sí, que eran enemigos, que ahí todo el mundo tiene issues con sus vecinos, que ahí todo el mundo tiene conflictos con su comunidad cercana, fronterizos, lo que fuere. Pues históricamente China, Rusia e India han tenido este conflicto por asuntos de frontera y por asuntos de ciudades que se disputan unos a otros. Y esas confrontaciones históricas habían hecho que esos tres países bien poderosos, los dos más poblados del mundo y que de hecho lo que le falta a Rusia precisamente es población y a India y China le sobra, particularmente a India, pues esa realidad hacía que Estados Unidos y Occidente, la OTAN, no tuvieran mayor preocupación porque no había un rival, porque había una división entre sus posibles rivales que eran China, Rusia e India que sus divisiones eran tales que simplemente no había posibilidad de imaginarnos un nuevo bloque soviético o un nuevo bloque del Pacto de Varsovia, o sea, un nuevo bloque que buscara contrarrestar la influencia internacional de Estados Unidos y Europa y la OTAN como tal. Recordemos que Colombia y otros países que no son miembros ciertamente son parte de una forma de la OTAN. La verdad es que por otro lado al surgir estos tres países que ahora se están aliando de esta forma al punto de que Corea del Norte le envía soldados para ayudar a Vladimir Putin en Ucrania, pues muestra una voluntad de un bloque nuevo, un tipo de pacto de Varsovia para contrarrestar a la OTAN. Obviamente India tiene relaciones bien estrechas también con Estados Unidos, o sea, India está beneficiándose de los dos bloques. ¿Por dónde terminará esto? ¿A dónde se inclina la balanza de India? Yo creo que la balanza de India ahora mismo se inclina particularmente bajo la administración de Karendra Modi hacia favorecer el bloque ruso, chino y de otros aliados regionales incluyendo Brasil y Sudáfrica. Y la razón detrás de eso es porque hace unos tres, cuatro años hubo un momento diplomático decisivo en el cual Estados Unidos decidió favorecer a Pakistán por encima de India en cuanto a la explotación y legitimación de ciertos terrenos en el noroeste del país, en la frontera con Pakistán. Y yo creo que eso en gran parte selló el destino de Estados Unidos como un aliado secundario, si acaso, de India. Y de India empezar a mirar a Estados Unidos desde el lente nacionalista que ahora tienen como un aliado bastante condicionado, vamos a ponerlo así. Así que yo creo que India ahora mismo la balanza se inclina hacia esos países y por las garantías que le ofrecen en cuanto a ciertos asuntos que son esenciales para la que la administración Modi logre su cometido. Y dentro de eso cometido está precisamente la ocupación de espacios que ellos claman hacer propiedad de India. Y dentro de esa discusión también está el tratado de fronteras que han firmado el acuerdo de fronteras que han firmado con China. Así que nuevamente vemos un incidente de política doméstica afectando y cambiando los patrones de suscripción internacional. Y en el caso de India que tenemos el partido primario en control ahora que es bastante derecho bastante nacionalista nos estamos dando cuenta como este partido se sienten descontentos con la esfera internacional precisamente porque no legitima muchos de los pedidos de tierra y espacio que ellos tienen y vamos a darnos cuenta que también es una objeción que Rusia tuvo con el espacio internacional es una objeción que China tiene con las islas de Senkaku en el mar oeste de China ¿verdad? Y es una objeción que muchos países también están teniendo o sea que ahora mismo la balanza internacional se va a girar a favor o en contra del bloque occidental de la OTAN de Estados Unidos solamente en tanto estos logren llegar a compromisos y coordinaciones con los países donde el beneficiado no necesariamente sea el bloque occidental es decir que ahora tienen la opción de o sacrificar un poco de su interés para legitimar el espacio que crearon o acabar cediendo la última legitimidad que les creía y que le quedaba y a consecuencia de eso provocando la creación de otro bloque quiero aclarar una cosita también y es que yo creo que al momento se han sentado las bases para la creación de otros bloques internacionales y quizás mejor llamarlo un polo pero todavía no se ha concretizado porque me parece que muchos de estos países incluyendo Rusia incluyendo China todavía sostienen un grado de esperanza de que la coordinación con estos artificios internacionales todavía sea posible un grado de que se ha destacado en ese momento en ese momento delante real y que